Música Te estás mirando al cielo desolado Tu historia de ladrillos y por favor Eres un abrazo de sencillo lastimado Con un sendero de tango y corrado Tal vez con tu dolor arrinconado Te vio en la calle vieja al paredado Y estás en esa esquina del pasado Al lado de los chavas y del buzón Oh, tío mío Oh, que mamá me cebraba Y el tanto manso te rezaba Cada noche un desafío Oh, tío mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y eres a la febra mío Oh, tío mío Borracho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero me enciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Ahora no dejarte más Te añoran los compadres Faja y lengua Te llora el fallador sentimental Tan que entre las sombras Un canje que la malda bollera De aquel cercano Marelo que le gira al mar herido De sangre entre las líneas Un mal mal Para salvarte Un patio del olvido Que reza su reforzo Un bandoneal Oh, tío mío Donde mamá me cebraba Y el tanto manso te rezaba Cada noche un desafío Oh, tío mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el salón me bravía Oh, tío mío Borracho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero me enciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte Para no dejarte Para no dejarte Para no dejarte